en esas fechas indicadas. Muy bien, vámonos inmediatamente, señores, a recibir con nosotros acá al profesor universitario, abogado, amigo, historiador, bueno, una figura local, amiga nuestra, que es Tony Sierra. Tony Sierra, ¿cómo estás? Parece que estamos los Tony, porque se fue un Tony. Sí, se fue un Tony. De Tony a Tony. De hecho, Tony Reyes estaba por ahí, pero tal vez no viene para acá. No, a veces no viene para acá. Buenos días, buenos días, amados. ¿Cómo estás, Tony? Amigo, Yerlán. Placer, hermano. Miren, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Recinto San Francisco, UAS San Francisco, celebra cada año una actividad grandiosa, que es el Festival Maestra Ana Luisa Arias. En ese festival se ponen de manifiesto todas las manifestaciones importantes del arte y la cultura. Esta vez, por supuesto, con el mecanismo del distanciamiento social y ese tipo de cosas, pues, se va a celebrar incluso vía virtual una parte. Por eso está Tony Sierra con nosotros, quien es el director de extensión del centro universitario, bueno, centro ya universitario, que uno tiene al culo en la cabeza, Tony, del recinto UAS San Francisco. Así es que, buenos días, Tony. Cuéntanos, ¿cómo va el montaje? ¿Cuáles son las actividades? ¿Los días, etcétera? Adelante. Bien, gracias, gracias, Amado y Erjan. Si nosotros, justamente, en unos minutos inicia una reunión dando los toques finales a todo lo que tiene que ver con ese montaje, porque estamos hablando de una cantidad de actividades importantes. Dice Medina, a veces con esa forma emotiva, que nosotros iniciamos una especie de frenesí cultural. porque a partir de mañana, bueno, en la mañana, y arranco diciéndole, contándoles a ustedes, que en la mañana de las 10 de la mañana y hasta las 6 de la tarde tendremos una cantidad de actividades en el recinto. Es un maratón de talleres literarios, donde habrá la participación de un grupo de países latinoamericanos, del Caribe y España, también participará. Y nosotros tendremos, además, ya a las 7 de la noche, el inicio formal, la inauguración formal del festival, que era desde acá. Pero decidimos, como hay un mínimo público presencial también, porque es una combinación, hacerlo a través de Telenor, será transmitido en vivo, pero desde el salón de actos, justamente, que lleva el nombre también de Ana Luisa Arias, del recinto. O sea, a las 7 de la noche estaremos allá, con una serie de lecturas poéticas, desde sus países respectivos, de Venezuela, de México, de otros países, de Panamá, de Puerto Rico, de España, van a estar en esa lectura. La primera parte en la mañana va a ser dedicada a nuestro Manuel Mora Serrano, Premio Nacional de Literatura, que, por cierto, es de aquí, de la provincia. Claro. De Duarte. De Barbero. De Pimentel. De Pimentel. Y entonces, ya en la noche, va a ser dedicado a Mateo Morrison, también, Premio Nacional de Literatura, y que estarán interactuando con nosotros de manera virtual. Magnífico poeta. Sí. Entonces, debo decir que, a partir de ahí, sin entrar en detalle, porque son muchísimas actividades. Escribió un poema precioso que se llama Verde y Negras Formas de Morir en las Montañas. Ah, no, no. El hombre ha hecho historia, historia con su forma. Entonces, te decía, amado y demás, que estaremos el jueves, llevando ya esto al seno de la sociedad. Iremos al parquecito que camina mucha gente, Juan Bosch, que es el que está en... En la organización Piña 3. Correcto. Sí. Iremos ahí a las 5 de la tarde del jueves. Saludos, me integro ahora. Gracias, hermano. Gracias. Saludos, Francis. Y también estaremos, entonces, el viernes en el Parque Duarte, donde habrá concierto musical, donde habrá obras de teatro, en el Parque Duarte. Entonces... Es decir que es itinerante. Es itinerante. La mayoría van a ser en el recinto y otras fuera. El sábado, que es el cierre, nosotros estaremos en el auditorio de Rancho Don Lulú. Ahí estará Telenor, transcribiendo en vivo. Sí. Oh, pero qué bien. Ahí estará. Gracias, mi amor. Disculpa, Tony, ¿cuál es la fecha? Yo quiero ir para allá. Comienza. El sábado de las 10 de la mañana estaremos allá en... Ah, tú querías ir a la clausura. Clausura. Yo quiero el parrancho, Don Lulú. Sí. Estaremos allá. Habrá muchas presentaciones artísticas. Bueno, el evento se llama El Grito de la Naturaleza. Porque haremos una simbiosis entre lo académico, lo cultural, y por qué no lo medioambiental desde allá, que es una zona muy apropiada. Tony, si no aceptaban invitados, habrá un espacio porque yo voy para allá. De honor. Voy para allá. Usted es invitado de honor. Sí, vamos a ver el Grito de la Naturaleza. Así como, bueno, Amado es parte de esto. Sí. Y Francis también puede perfectamente acercarse. Comienza la actividad, comienza el miércoles... La actividad comienza, Tony, corrígeme si me equivoco, el miércoles 17. Eso mañana. A las 7 es la inauguración formal que será transmitida a través de Telenor. Pero durante todo el día, en horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, se estará realizando un maratón de lectura de talleres literarios. Es decir, ahí todo el mundo va a participar durante ese día entero. El país está representado, porque ese es el programa general, existe un programa con detalle. Va a tener un link. Está representado el país entero en talleres literarios. Sí. Que van a estar ahí actuando desde por la mañana y hasta las 6 de la tarde. Hay una conversación a las 5 de la tarde con Manuel Mora Serrano. Exacto. Muy bien. Aquí tendremos el otro día... Jueves. Donde estás tú. A ver, lo encuentro acá. Que habrá una participación de Rocío Cerón, importantísima poeta y activista cultural mexicana. Eso es el jueves. Bueno, hay una cantidad de... Pero no quiero que se me olvide algo que se me estaba... Gracias. Se me estaba olvidando algo sumamente importante. Dentro del marco de esas actividades, nosotros hemos organizado con el Archivo General de la Nación y la Escuela de Historia y Antropología una actividad que será esta tarde a las 6. Ustedes saben, y vuelvo con mi tema histórico que me apasiona, así como el derecho. Ustedes saben que en el año 1978, ejecutando un decreto de años antes, unos días antes, 24 para ser exactos, días antes de irse a Balaguer, llevó al Panteón Nacional a los restos de Pedro Santana. Pedro Santana es una figura controversial en la historia de la República Dominicana. Totalmente. Porque tiene muchos defensores, pero tiene también detractores. Muchos detractores. Una figura controversial. Se ha estado discutiendo eso, pero ya van más de 40 años que los restos están ahí. Entonces, hay un debate donde hay historiadores del más alto nivel. Me toca a mí ocupar, porque no pudo estar por razones de salud, el espacio donde estaba el propio Roberto Casar. Pero hay una cantidad de historiadores debatiendo aquello. Y entonces se va a debatir la viabilidad de que estén o no ahí los restos de Pedro Santana. ¿Cuáles fueron los aportes de este hombre a la República Dominicana? Pero ¿cuáles fueron sus puntos negros? Que yo entiendo que también fueron muchos. Y entonces, de eso habrá una especie de resumen, interacción del público. Y posteriormente, entonces, habrá un resumen escrito. Porque hay un proyecto de ley que se está debatiendo en ese sentido, tendente a que se ordene por ley. ¿Y por qué por ley? Porque ordena otras cosas también, a manos de eliminar el decreto. Que se han exhumado los restos de Pedro Santana y llevado... Acabo de enviar, con el perdón, Tony, acabo de enviar a la table el fly, el sticker de esa actividad. Si me lo pueden colocar en la pantalla para que la gente lo vea. Para ponerme en contexto a la sociedad. Continúa, Tony. Disculpa. ¿Dónde serían enviados en esa propuesta los restos de Pedro Santana, Tony? Al Mar Caribe. Ah, míralo ahí. No. Sí, ahí está. Sí, al mar. No, porque debe... Yo creo que debe hacersele un monumento. Atención. Pero cuando esté bravo. Tony, yo no sé si en la propuesta... Cuando esté bravo. Si en la propuesta... Señora, si con él no es fácil. Pero debería... Debería hacersele a Pedro Santana un monumento en la República Dominicana al más alto traidor. Porque pudiera haber un monumento a la traición y que la gente vaya... Como hay un monumento al emigrante desconocido. Que la gente pase por ahí para que se recuerde. Al soldado desconocido. Miren, el mayor traidor de la historia de la República Dominicana. Yo creo que la historia y lo que se ha de discutir es la procedencia o no de que esté junto a tantos que su sangre hoy sirven de base para estar en lo que llamamos República Dominicana. Yo no quiero adelantar cosas porque como tengo una participación esta noche... Pero le voy a decir algo porque no puedo... No puedo contenerme. ¿Hacia dónde vamos? Sí, sí, diga. Es la parte que yo quiero. Diría, les diga. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Miren. Hay que ser objetivo. Y en mi caso no puedo dejar de serlo como educador. Pedro Santana en principio le aportó mucho a la República Dominicana. Mucho. Estamos hablando de que el primero que asumió esa batalla el 19 de marzo Ejercicio de presidente. No tanto como presidente. Ahí fue demasiado conservador y entreguido. Pero con una cantidad de hombres que eran prácticamente empleados suyos enfrentó y derrotó a los haitianos. No había ejercicio. Cuando en el 49 el presidente de Haití Solu que vuelve a la República Dominicana que renuncia a Jiménez corriendo porque no encontraba que hacer de nuevo lo mandaron a buscar al este del país y él volvió. Ahora lo que yo digo que los puntos negros son tanto que eso ha quedado ya disipado. Solamente le voy a mencionar le voy a adelantar no solo el no solo el Patricio Sánchez sino la tía de él María Trinidad el hermano de Sánchez Andrés fusilado con una cantidad de hombres que no tienen ahora los nombres pero que fueron ahí después mató a los hermanos Pueyo Gabino y José Joaquín héroes nacionales después mató a Antonio Duvergé y su hijo como 20 más héroes nacionales el llamado Sentinela de la frontera y utilizó a Sánchez como fiscal en esa causa para matar a Antonio Duvergé después mató mandó fusilar porque era un consejo de guerra pero él lo hacía después lo hizo con José Contera y Cayetano Germosén en el 61 y después lo hizo con Sánchez también en el 61 y después traicionó a la República Dominicana la vendió convirtiéndola en una provincia y hasta peleó en contra de la República Dominicana este hombre no puede estar al lado de toda esa gente que él mató yo pienso que hay que desagraviar la nueva generación hay que hacerle un monumento el monumento de la vergüenza hay una situación que le voy a decir independientemente de eso ya él lleva cuarenta y pico de años y esta sociedad tiene una deuda con hacer eso si fue equivocado pues va la gente pero usted sabe por qué porque esta sociedad la han gobernado los conservadores hay que buscarla hay que buscarla la historia que la han gobernado lo que justificó pero no se ha ido de José Lalube ya yo veo no, no José Lalube se salta con muchos disparates pero no deja de tener en algunos aspectos y eso hay que desligarlo quizás no pretendiendo entrando a la capital tú llegas a la capital y te ese monumento a la traición no pretendiendo salvar o defender lo que Balaguer pensó sabiendo quién era Balaguer y lo que refleja en lo que fueron sus obras en cuanto literaria e historia justificar un hombre de esas luces en el ámbito y que demostró ser un patriota o un defensor de la dominicanidad en su momento siendo presidente el tomar esa decisión y llevar al panteón a un hombre como Santana tendría que tratarse de de hacer la arqueología a ese decreto y a ese y a esa visión que Balaguer tuvo para poder desentrañar por qué eso te puedo decir algo aunque yo vine aquí a hablar de festival y me ha provocado por esto pero no porque eso es parte del festival pero es parte esto es una antesala es parte de nuestra cultura y es un debate nacional tanto Santana como Balaguer tenían una visión de la dominicanidad un poco estrecha y del nacionalismo porque en el caso de Santana que peleó con tanta agresividad en contra de los haitianos la independencia terminaba con los haitianos porque hubo un cónsul español español en los 50 55 José María Segovia que vino con un libro a inscribir a España todo el que quería conspirando con el propio gobierno de Santana pero a él eso no le importó o sea el problema era solo con Haití el propio Balaguer que fue muy eh 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 duro con esta realidad del oeste pero frente a los Estados Unidos no fue igual entonces fue muy sesgada la parte de la nacionalidad pero pero espérate hay datos de que Balaguer a embajadores norteamericanos muy influyentes lo dejó esperando con propuestas de esas de crear con el sistema de Naciones Unidas los 20 campamentos en zona fronteriza de refugiados que hoy día la tenemos aquí latente en la frente incluso Luis Abinader ha tenido que 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 gozar su criterio respecto a que República Dominicana no sería nunca la solución con ese mismo tema el propio Balaguer pero que además quedó demostrado porque Balaguer era un vainero a Balaguer le gustaba echarle vaina a la gente pero yo quiero que usted dos horas a un embajador y nunca lo recibió que está en internet el discurso de Balaguer cuando llevó esos restos al partido nacional eso es lo que yo me refiero que hay que analizar y que este hombre exalta exalta que asco a Pedro Santana pero después lo baja hasta el fondo del estiércol de la historia en una manera como de quedar bien con un sector y con el otro pero maestro pero que lo he demostrado pero ahí tú dejas un ingrediente como historiador y como investigador de que en el trasfondo habían intereses que movieron a Balaguer a cumplir con esa misión pero claro pero esa parte sería interesante conocerla porque estaríamos criticando y dejando una el otra hoja vacía para quien la va a escribir la otra hoja maestro pero quedó demostrado y la propia fecha en que lo hace también la propia fecha lo hace 24 días antes de irse del poder maestro quedó demostrado que los aportes que los aportes que pudo haberle hecho Pedro Santana a la gesta de la independencia no tenían un valor realmente patriótico sino un interés particular lo cual quedó demostrado cuando él obligó a que la constitución se incluyera el artículo 210 que le daba poderes ilimitados con lo cual él hizo pero eso es Santana si Santana porque los ideales de Duartiano no hay diferencia entre Balaguer no no los ideales Duartian es una vaina lo que pasa es que el mismo conservador de aquí lo contexto en que vivió Balaguer como tampoco hay diferencia entre el PLD yo los invito a que lean el discurso que el panejirico ante el féretro de Trujillo palabras encadenadas de Joaquín Balaguer en su libro palabras encadenadas es una cosa de llorar es una cosa de llorar va a estar bueno el festival miren antes de retirarnos hay que participar desde mañana hay que recordarle a los amigos televidentes que esta noche desde las 6 a las 6 en punto habrá esta actividad en el recinto o a San Francisco le vamos a enviar el enlace el título es Santana dentro o fuera del Panteón Nacional se la pregunta los foristas son Álvaro Camaño Juan de la Cruz Juan Sierra de Foque este ciudadano que esta a mi diestra Santiago Castro Ventura José Vázquez Manuel Otilio Pérez Rafael Álvarez Henry Cuello Rafael Michel Peguero Robert Espinar Filiberto Cruz Sánchez y Anthony Almonte esos son dos foristas el monumento de la vergüenza mira lo que hacen las conversaciones en los coloquios de literarios historiadores porque Sierra de Fo nos dejó las ansias de sabiduría muy impacientes yo creo que vale la pena que nos envíen a tiempo en el transcurso del día el link para reproducir y sobre todo recordarle que mañana comienza el festival maestra Ana Luisa desde mañana miércoles en la mañana inauguración en la noche y hasta el sábado actividades en todos los parques de aquí ya hablamos del parque Juan Boja el parque Duarte y ese cierre llamado el grito de la naturaleza hay un término de cultura que es un aquelarre poético y yo tuve que acercarme al diccionario lo digo con toda humildad franqueza y bueno lo entienden los artistas cuando vi lo que dice pero es interesante es una mezcla como del sincretismo y otra cosa no lo voy a definir y más el sincretismo dominicano que muy amo bueno miren al final antes de la pausa para que nos vayamos a la pausa ustedes no han escuchado la definición que de Joaquín Balaguer dio José Israel Cuello el gordo Cuello óigame una cosa magnífica de Joaquín Balaguer de Joaquín Balaguer él dice que Joaquín Balaguer es un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras poliedro tiene varios lados tiene muchos lados que vaina irreflexivo que no refleja nada pero con un infinito número de caras wow o sea Balaguer un gran político a todo el mundo un gran intelectual pero siempre al servicio de los poderes de los sectores poderosos y conservadores de la república dominicana cuánto daño le hizo Joaquín Balaguer a este país bien señores vámonos a la pausa yo te mando una foto del puramenado Trujillo la voy a presentar ahora después de la pausa de mañana de mañana Gracias.